Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Jeremías Capítulo 11 Versos 18 al 20 En aquel tiempo dijo Jeremías El Señor me instruyó y yo comprendí Él me explicó lo que hacían Yo era como un manso cordero que he llevado a degollar Y no sabía lo que tramaban contra mí diciendo Talemos el árbol en su pleno vigor Arranquémoslo de la tierra de los vivos Y que su nombre no se pronuncie más Ahora tú Señor de los ejércitos Justo Juez, que sondeas lo más íntimo del corazón Haz que yo vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!